El Eclor San Fernando hoy se va a tributar un agasajo a los campeones olímpicos de dicha entidad. En breves minutos, aquí, en Sarmiento Disparado. Sportistas premiados del Eclor San Fernando, los más antiguos, antes de los olímpicos. Teníamos que ver eso más grande del escenario, me parece. Esto tiene que ver con la historia del Eclor San Fernando. Un fuerte aplauso para todos ellos que siguen subiendo. En esta ocasión, el carnet de socios honorarios. Para todos ellos, un fuerte aplauso. Algunos de los leones presentes. El festejo y el tributo del Eclor San Fernando. ¿Y Fernando? 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 Y aquí termina entonces el reconocimiento Los medallistas olímpicos